Bueno, aquí ya estamos en vivo con María Elena Cimidey. ¿Cómo estás tú? Hola, encantada. Bueno, ante todo, quiero darte las gracias por ser parte de este segmento que se llama El Círculo del Triunfo. La razón que María Elena está aquí es porque es excelente en lo que hace y queríamos saber exactamente de qué se trata. Gracias. Bueno, ante todo, María Elena, cuéntame un poquito, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Maracay, Tabaragua. Eso es Venezuela, ¿no? Venezuela. Para aquellos que no saben. Venezolana, claro. ¿Y qué tan lejos es Maracay de Caracas? No, cerca de una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Ocho años ya. Ocho años, bueno, un tiempito ya tiene bastante tiempo. ¿Y qué hacías en Venezuela? Bueno, en Venezuela me dedicaba a la parte de abogado como especialista en la parte inmobiliaria. Ok, entonces abogado, pero abogado venezolana. Abogado venezolana, es correcto. Es importante. Ahora es la cosa, pero tengo entendido, ¿cómo se llama la compañía? 305 Even and Design. Even and Design. Y me estabas hablando de que esto ya viene desde hace mucho tiempo. ¿De por sí es algo que siempre te ha gustado de todas las amigas, los hijos, todas las... Desde que estábamos en Venezuela y comencé que en Venezuela sí carecíamos de tener, como quien dice, todo listo, todo hecho. Y a mí siempre me ha gustado desarrollar que las fiestas se desarrollen, que sean muy detalladas, que todo sea un detalle. Es lo más importante en una fiesta. Aquí hablando fuera de cámara con el esposo, me estabas contando que es como la MacGyver de la fiesta. Con un palillo, un paperclip y una liga, hace un evento completamente, ¿no? Es correcto. Haces cosas espectaculares, ¿no? Es correcto. Yo parto del principio de que no necesitamos tener, no es tanto el material ni lo costoso, sino que sepamos cómo combinar las cosas para que salga algo bonito, elegante. Pero es un talento, una virtud y por eso es que realmente te ha ido tan bien, ¿no? Este, tú tienes, la parte más fuerte que tú tienes es la parte de la creatividad como tal, ¿no? Sí. Ok, y eso ha venido desde siempre, estamos hablando que estudiaste arte. Estudié arte en el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, el MACMA. Y bueno, creo que de ahí viene también mi inclinación hacia esto, hacia lo que es la parte de las manualidades, porque de hecho diseñar un evento ya eso también es un arte, yo lo considero que es un arte. Definitivamente, además como te estoy diciendo, como la gente lo perciba, porque quizás tú, eso es como ser director de fotografía. Bueno, tú vienes a través del lente, puedes ver algo y cuando tú lo ves fuera del lente, realmente es algo completamente diferente. Sí. Así que eso es un arte bastante interesante. Te pregunté si estudiaste arte y te diste cuenta que te gustaba, o porque te gustaba el arte, estudiaste arte. No, porque me gustaba el arte, estudié arte. Estudié arte. Y así poco a poco, entonces, básicamente llegas a Estados Unidos y haces, me estabas hablando que hablabas de inmigración y todo ese tipo de gestión, ¿no? Nada de arte. No. Nada de arte. Nada de la parte artística, pero siempre con, como quien dice, con ese gusanito por dentro. Con el hobby siempre detrás. Sí. Me estabas diciendo que... Y comencé haciéndolo, o sea, comencé 305Event cuando ya tenía un tiempo haciéndolo como, prácticamente como hobby, pues. Ayudando a familiares, o haciéndole una fiesta al cumpleaños de mi esposo, o una fiesta al cumpleaños de, a la graduación de mi hija. Dijiste, la graduación de tu hija y el matrimonio de tu hija. El matrimonio de mi hijo. Y, bueno, siempre había un buen resultado, siempre había una buena impresión a los que asisten a esos eventos. Y, prácticamente, la gente me decía, pero hazlo, hazlo, hazlo. Y así fue como realmente me decidí hacer. Qué bueno, realmente. Te digo una cosa que quiero que lo tengas en cuenta. Es, hace mucho con muy poco. Y eso es lo que realmente, ese es el slogan que debemos de tener cuando hablamos de María Elena. Este, en todas las cosas que hace. Porque hay cosas que quizás para otras personas es imposible. Que tú te buscas, te rebuscas la manera de hacerlo posible para cada quien, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué significa eso? Traducido en que se adapta a los presupuestos. Me adapto a los presupuestos. Excelente. Me adapto a las necesidades, adapto al presupuesto a las necesidades de cada persona. Ok, otra cosa que quería preguntarte. ¿Haces todo tipo de bodas, eventos, todo tipo de eventos? Sí, me gusta trabajar sobre todo eso. Me gustan bodas, me gustan los baby showers, los gender reveals. Gender reveals, que me pareció como ya medio nuevo, ¿no? Sí, y bautizos. Porque son cosas donde uno trabaja mucho los detalles. Algo que también nos preguntamos mucho es que siempre es más barato trabajar con Marielena que trabajar y hacerlo tratar. Porque uno dice, no, déjame hacerlo yo para ahorrarme plata. Y en realidad al final del día terminas gastando más plata. Gastando plata. Te estresas, no disfrutas la fiesta. No pasa como tú quieres ser. Pero entonces, la mejor manera que te puedes hacer esto para ser uno de los invitados es llamarme a Marielena para que se ocupe de todo, ¿no? Y es que esa es la idea, que la persona que nos contrate llegue a su fiesta como un invitado más y disfrute la fiesta como un invitado más. Porque realmente, si tú te ocupas de los detalles y de lo que necesitas ocuparte en una fiesta, no la disfrutas. Bueno, entonces es importante tenerlo en mente que ella es la solución llave en mano que decimos. O sea, tú viene a la llave y dice, mira, quiero esta fiesta y ella se encarga completamente del bartender, la silla, la mesa, los postres, el entretenimiento, ¿no? Así es, buscamos todo. O sea, tengo todo para que la persona inclusive escoja desde el color del cubierto, el color de los manteles, las sillas, el estilo, todo, absolutamente todo. Te preguntaba también fuera de cámara si se hacen los eventos y después se hace la comida, de acuerdo al tema, o todo gira a través de la comida. ¿Cómo y me estabas diciendo? Yo pienso que todo gira alrededor de la comida. Porque cuando la gente se acerca, por lo menos en mi caso se acercan a mí, me dicen, yo quiero una fiesta que sea comida venezolana, entonces quiero que la fiesta sea ambientada en comida venezolana. O quiero comida árabe, tú me puedes hacer una fiesta estilo árabe. O así, o sea, la gente escoge, básicamente la gente escoge lo que quiere comer y en base a eso hacen el evento. Y la parte temática es algo bastante común. Sí, aquí es lo que más se mueve. Estabas hablando de que ahorita hay como una tendencia donde la gente quiere hacer cosas al aire libre, ¿no? Sí, ahorita la tendencia es que casi todo el mundo quiere hacer las fiestas de día y al aire libre. Ok, otra cosa es que se necesitaría entonces para una boda 3 a 4 meses de antelación, ¿no? Sí, para una boda con todos los detalles. Claro. Sí, yo pienso que sí, que 3 a 4 meses para organizarlo bien. No quiero decir que sea un limitante, puede ser que... Pero si no se corresponde con una boda, que te vayan a llamar 15 días antes. Claro, porque sinceramente los resultados deberían ser no tan provechosos. Te entiendo. Y obviamente, como estás diciendo, a ti te gusta hacer bastante baby showers y este tipo de cosas porque te encantan. Me encanta y me gusta mucho jugar con el tema de los niños. O sea, se presta muchísimo el tema de los niños para hacer cosas fantásticas, cosas que sean fantasías bellísimas o no sé, los colores son como que más... Siempre el adulto es como otro tipo de paleta. En cambio los niños, no, los niños uno juega más con otros colores, así que es muy bonito. Me gusta más la parte. Se nota que lo hace a compasión y lo que sea a compasión se disfruta bastante. ¿Cuál sería el teléfono a llamar? 786-200-3303. ¿Y el Instagram? Es arroba 305, piso, event and design. Creo que sí. Creo que sí. De todas maneras, no se preocupen que toda la información va a estar aquí arriba de esta entrevista. Te quiero dar las gracias por participar en este segmento. Obviamente sabemos por qué eres lo que eres, como la que dijimos acá, la que hace mucho con poco. Mucho con poco. Mucho con poco. Tenga la atención, cuentan, llámalo por teléfono. ¿Y qué pasa si vienes de parte de la alianza empresarial? Tenemos un porcentaje de 10% de descuento en el presupuesto global. Exactamente. Así que no se olviden hacer ese reclamo cuando hablamos de la alianza. Que ya de por sí ya hace mucho con poco y todavía tienen un 10% sobre todo. Exacto. Muchas gracias. Despídate de tu gente. Gracias. Bueno, estamos a la orden para cualquier evento donde de verdad quieran sentir que eso, que son como un invitado más en sus propias fiestas. Excelente. Algo más que deberíamos mencionar acá, el esposo, que estamos, estamos, estamos. Excelente. Impresionado. Impresionado. Bueno, muchas gracias. ¿Qué se trata? Siempre impresiona. Muchas gracias. Gracias, encantada. Hasta luego.